Hola amigos y amigas, un saludo muy especial para todos ustedes y una bendición y un ánimo, ánimo, ánimo mis queridos hermanos. Sí, hay momentos en la vida y hoy es, vamos a trabajar sobre de no esperar tanto en la vida, no esperen, no acumules tantas cosas dentro de tu corazón, dentro de tu estómago, dentro de tu computador. No, por favor, tienes que desahogarte cuando mal lo necesitas y si es ahora, lo vas a hacer. Vamos a romper ciertos patrones, mis queridos hermanos. Salir de la zona de confort. Estamos muy esclavizados al frente de un computador, estamos muy esclavizados con nuestro celular, estamos muy esclavizados con todo, todo lo que verdaderamente creemos nosotros, que es lo más moderno y lo más sofisticado y caemos en mucha trampa muchas veces porque eso nos esclaviza y nos sentimos frustrados con cantidad de ansiedades, ansiedades que nos agobian y sobre todo la famosa depresión. Vamos hoy a liberar ese potencial que tiene dentro de ti. ¿Cuál es el principal bloqueo que tienes? ¿Cuáles son esos patrones que te tienen ahí? ¿Y qué cosas debes romper dentro de tu vida? Piensa, yo te invito en este momento, amado amigo, de que pienses cuáles son las cosas que no te dejan ser feliz, que estás amarrado a tus sentimientos, tu pasado, qué cosas. ¿Cuál es el bloqueo de tu vida? De pronto tienes bloqueos en tu salud, dinero, cantidad de cosas que de pronto no te dejan ser feliz. ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el obstáculo? Te quiero preguntar en este momento, ¿cuál es el obstáculo que no te deja progresar, que no te deja caminar, que no te deja tomar decisiones como tú quieras porque tienes un patrón que es tu jefe, que es tu esposa, que es tu esposo, que son muchas veces tus hijos o tus amigos y no te quieres salir de esa zona de confort? Bueno, yo te voy a invitar ahora para que tú lo hagas. Romper, vuelvo y te repito, romper el patrón y salir de esa zona de confort para cambiar los circuitos de pensamientos negativos por positivos seguidos de acciones. Hay que hacer un esfuerzo que valga la pena y que tú digas esto lo hice yo y rompí y triunfaste, saliste adelante y recuerde, lo imposible es estar triste o enojado, debes hacerlo totalmente distinto. Rompe en este momento, bloquea esa inseguridad, ese miedo a creerte merecedor de tantas bendiciones. No dudes sobre tus capacidades, sobre tus talentos, sobre tus dones, sobre esas ganas de hacer esa pasión que tienes por dentro. No lo hagas porque te da de pronto miedo, porque el que dirán de los demás, porque te vas a sentir que vas a fracasar. No, no desconfíes tanto de ti, no esperes desahogarte cuando lo necesites. Hazlo ahora. Por eso, ¿qué vas a hacer? Vas a romper con ese negativismo. Rompe con ese no puedo, rompe con eso no quiero, rompe con eso es que para mí es muy difícil, rompe con eso que siempre lo he hecho en mi vida y ha estado en mi vida. Rompe. ¿Cómo lo vas a hacer mis queridos hermanos? Bueno, hay que romper muchas cosas y te sientes frustrado, acabado y ves que no puedes, grita, sal corriendo, da dos vueltas al bloque de tu casa, sal a un parque, compra un perrito y si tiene de pronto allí un cojín, abrázalo o dale varios perritos ahí, pero desahógate, desahógate, desahógate mis queridos hermanos. Sí, anda a comprar un helado, pero no vayas a comprar el helado que te guste, sino el helado que no te gusta, el helado totalmente diferente, compra una fruta que no puedas. Intenta algo nuevo dentro de tu vida. Si siempre has tenido ropa muy seria, cómprate una camisa roja, una camisa amarilla, póntela, claro. Si es que bueno, si te alcanza el dinero, pero hazlo, haz cosas diferentes. Empieza a cantar una canción fuerte y deja que tus emociones salgan. Esto va a ser muy importante. Yo quisiera que tú me dijeras y me escribieras y hazlo si tú puedes. ¿Cuáles son las cosas que tienes que desbloquear dentro de tu vida? ¿Qué patrones tienes que romper? ¿Qué cosas tienen miedo? Escríbela, desahógate. Esta sería una buena forma para ti, te lo voy a decir a ti, que empieces a desahogarte, aunque sea en este púlpito digital. Di, bueno, no he podido con esto, en la parte económica, la parte de salud, en el amor. Me gusta alguien y no le puedo decir tantas cosas. ¿Qué es lo que tú necesitas desbloquear? ¿Qué es lo que tú necesitas cambiar? ¿Qué es lo que tú necesitas en este momento romper, romper en tu vida? De pronto que no vas a la iglesia, que no oras o algo que tú quisieras hacer en este momento. Hazlo, arriesgate, sin miedo, no esperes, no esperes más tiempo. Desahógate ahora mismo. Esto es importante para ti y vas a ser una persona nueva, más feliz. Vas a derrotar la depresión, vas a derrotar ese famoso estrés y vas a sacar todas, todas las ansiedades. Por favor, comparte conmigo y dime qué cosas debes desbloquear. Y yo te voy a ayudar si puedo. Bueno, mis hermanos, gracias por ser parte de este púlpito digital. Compártelo con otros y así estás ayudando a alguna persona o de pronto una persona que está en una dificultad. Tú le ayudaste y le tendiste una mano. Recuerda, alza la mano, sube la mano, arriba de las manos, que ahí vienen las bendiciones y mega, kika bendiciones para todos ustedes. Cambia, no esperes tanto tiempo para hacer algo nuevo en tu vida.